Bueno, espero que estén pasando no tan mal y este es el tutorial de la canción Tus Mentiras de Marco Antonio Solís esta obviamente de Marco Antonio Solís hay varias que me gustan exactamente me sorprende que la de Tus Mentiras esté tan por arriba de otras que están muy bonitas, muy bien hechas o sea, no digo que esta no pero digo hay varias muy bonitas espero yo que todas suban, o sea, suban en aceptación que en la medida en que la gente las conozca le gusten y las busque y las aprenda, ya sea en este canal o en otro canal o sea, no crean que yo soy que yo quiero todo para mí, no como dicen, el sol nace para todos no pasa nada bueno, el caso es que el ritmo es muy muy importante en las canciones de Marco Antonio Solís es muy importante el ritmo porque es muy pegajoso entonces es bueno aprender a hacerlo no nada más así sino con apagados si, entonces son así o sea, los apagados son así la gente cuando apenas empieza o sea, casi suena igual no importa que pisada sea porque es apagado entonces se supone que tiene que estar bien apagado bueno, entonces les digo, yo no sé yo no sé en qué momento se apaga pero obviamente se apaga antes de que suene porque hay quienes piensan que le pueden hacer así o sea, como que dicen tocar el apcode y apagarlo no no, o sea es así es un solo movimiento digamos de hecho no tiene que sonar tampoco así como está sonando así tiene que sonar como si fuera un golpe un poco no como golpe así no así tiene que sonar como un rasquido como que rasca uno entonces entonces es parte del ritmo o sea abajo después apagado después dos hacia arriba apagado y otro hacia arriba pero el patrón en cuanto a los tiempos yo creo que es así como decir uno después apagado y arriba y después abajo arriba apagado ok si es que es como si se dividiera uno dos y tres o sea uno después apagado y arriba es el otro paquetito digamos uno después dos y después arriba apagado y arriba es el último paquetito de tres o aquí y ahí ya empieza no sé por qué no fuiste sincera dejaste que yo más te quisiera creo que la estoy tocando demasiado lento pero bueno la intención es que se entienda ¿no? y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y compresión cuando todo era más bonito y por fin lo triste de mi suerte me sentí morir al ver que tú eras de él que te necesito te acabo de perder me hiciste sin ti por ti amado y sabías que todo me tenías no me diste el daño que me hacías mira lo que han hecho tus mentiras me has dejado el pecho destrozado este es para mí el día más triste como ven no es mi turno bien nunca esperé lo que me hiciste pero bueno quizá ustedes si tengan el tono para la voz para poder alcanzar lo que había encontrado ese amor por mí ya no he esperado pero también fui por ti burlado y ya empieza la parte hablada que pues ya o sea nada más es cosa de coordinar o sea de hacerla a tiempo porque tuvo que ser así bla 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 etc así como así como tengo esta hoja para que ustedes vean exactamente en qué momento poner las pisadas como quien dice que no hay más que esa explicación porque no hay no hay pedazos así como arpegiados o otro ritmo no en general toda es así o sea toda la canción es con ritmo o con apagados y ya esa parte les digo la parte hablada también sigue el mismo acompañamiento pero se va uno hablando o sea ahí sí tiene uno que está subordinada la letra a la música o sea que ahí tiene uno que seguir como si estuviera cantando pero hablar ese pedacito hablarlo ¿no? bueno espero que les haya servido y os ha gustado y hasta pronto